¿Te pasó alguna vez, contéstame que sí por favor, que se te haya ocurrido un chiste o una tapa y que no fue publicada? Sí, te tenías que decir que sí. ¿Por qué? Porque te tenías que decir que sí. No, no, a ver, de hecho, más de una vez nos pasó que se nos ocurrió más de una idea y llevamos las dos ideas a que el director del diario elija cuál sale y cuál no sale, digamos. Y además alguna vez, alguna vez porque era malo el chiste, no salió, qué sé yo, y alguna vez porque de golpe no se adaptaba, o sea, uno interpreta la noticia para un lado y después, no, pero mirá que también pasó esto otro, eso que pasó no era así. Ah, bueno, entonces el chiste no tiene ningún sentido. Y también nos pasó a algunos que nosotros mismos dijimos, bueno, no, pero esto es divertido, gracioso, pero no tiene nada que ver con ser algo transmisible. O de golpe nos pareció, en el momento que lo pensamos gracioso y un rato después, no, no, no. No da. No, no, no va por ahí, qué sé yo. Rudy, salgamos de la etapa de página. Salimos de la etapa de página. Porque haces 100 cosas más todavía. O sea, tenés escrito ¿cuántos libros? Como más de 40. ¿Más de 40 libros? Sí. No todos son escritos en el concepto de, digamos, de esos 40, 10 son, por ejemplo, de recopilación de chistes gráficos. O sea, de los dibujos que hicimos con Daniela y como 10. Hay otro que es recopilación del material que hicimos en Sátira con todo un equipo de humoristas. Hay unos otros 10 más o menos que tienen que ver con trabajos, inclusive con autoría compartida. Hay algunos míos de recopilación de humor popular más mezcla de cosas. Y los otros 20, si querés, son los más, llamémoslo así, escritos. ¿Y eso que te da un promedio de cuántos por año? No, a ver, hay años que por ahí han salido tres libros y años que no han salido ninguno. Bueno, como sea, es una gran productividad. Claro, sí. Lo que pasa es que, a ver, no son 40 novelas. Para decirnos que estás enfrascado dos años en un... Sino que hay cosas que uno va haciendo, suponete que yo, algún libro por ahí sí. O sea, hay libros que me llevaron un trabajo enorme, ahora disfrutabilísimo al mismo tiempo, como es cuando escribí sobre la historia del siglo XX, sobre la historia argentina. Entonces, contar toda la historia argentina en chiste, contar toda la historia argentina... Perdón, la historia del siglo XX en chiste. Ahora, eso me llevó a formarme con historiadores, leer parvas y parvas de libros de historia para contar lo que pasó de verdad. Y por ahí, un libro de esos, por ahí me llevaba dos años de estar bastante enfrascado en ese libro. Otros tienen más que ver con la ficción, entonces vas que yo escribo cuentos sobre diversas cosas. El humor psicoanalítico me divierte especialmente. Entonces, hay como distintos proyectos que uno va haciendo, inclusive por ahí en algún momento haciendo varios al mismo tiempo. No porque esté con una mano escribiendo un libro y con otro, sino que hay textos que los tenés que dejar descansar. Mientras descansan estos, te ocupás de otro y después volvés a eso. Qué buena idea sería escribir un libro sobre el humor en el management y en los negocios, ¿no? Totalmente. Puede andar bien eso. Sí, eso puede andar bien. Sí, sí, es un libro que puede funcionar. De hecho, es interesante esto que está diciendo porque a mí, en general, me divierte mucho y me divierte mucho hacer libros donde chocan dos códigos diferentes, ¿no? Suponete, no sé, el código del management mezclado con el código de, no sé, de algo muy cotidiano, ¿no? Del psicoanálisis eventualmente o de lo que se te ocurra, ¿no? Pero donde, bueno, ¿qué le pasa a alguien que trabaja en management pero en una situación donde el management no tiene mucho que ver pero como él trabaja en management sigue actuando? Y al revés, lo mismo, ¿no? Alguien que no tiene nada que ver con el management puesto en un lugar donde el management es importante, ¿no? Vamos a otra faceta de Rudy. Vamos a otra faceta, dale. Este, la faceta del monólogo, ¿cómo aparece eso? Bueno, a ver, es parecida a la faceta del humorista, ¿no? A ver, yo de chico era, no sé si llamar admirador, seguidor, me gustaba mucho algunos de los monologuistas que aparecieron en la Argentina, Juan Verdaguer, ponele para el caso, Miguel Gila, Nini Marshall, a Nini Marshall, no la vi en su momento más esplenderoso, pero bueno, algo quedó grabado en la radio y algún espectáculo de eso llegué a ver. Y luego Enrique Pinti, sin, por supuesto, aunque es otro estilo, pero obviamente Tatobores, digamos, ¿no? Podría incluir dentro de los monólogos de alguna forma medio particular las introducciones que hace Marcos Munstock cuando presenta los temas de Le Luthier, ¿no? Que tiene que ver con lo que hoy en día se conoce como stand-up, pero no hace falta llamarlo stand-up, porque claro, uno dice stand-up, entonces se piensa en una técnica estadounidense, es un señor que está parado y habla con un micrófono y hace humor de observación, ¿no? O sea, no te cuenta chistes, no te cuenta cuentos, te cuenta algo que no es una historia, sino es algo que le parezca como una cosa absurda, ¿no? Centrado en los detalles y en la descripción en general, ¿no? Claro, sí, 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 a ver, qué sé yo, suponete, no sé, centrado, claro, en un detalle del mismo, como en algo, como siempre, o sea, bueno, esto es una cuestión ya ideológica, ¿no? Pero como siempre para mí, si se trata de humor, se trata de algo que lo angustia, que lo preocupa, ese es el detalle, o sea, digamos, para mí el humor sobre algo que se resuelve, no sé, me molesta mucho la propaganda de tal producto, bueno, cambia de canal, digamos, no me hable de eso, hablame de algo que de verdad sea un problema, digamos, ¿no? O que lo sienta como un problema, y es humor de observación, ¿no? O sea, es humor que tiene que ver con cosas que uno ve, que a mí, por ejemplo, un chiste que me funciona mucho, yo digo, mírenme, mírenme, gente, miren, yo mido 20 centímetros menos de los que me corresponden según mi peso, ¿no? Y, bueno, uno que a la gente le divierte. Hablar de cosas, qué sé yo, o suponete uno de los que digo es, bueno, yo cuando me separé, mi mujer se quedó con el auto y esto está bien porque ella lo había sacado en cuotas mensuales, un mes le sacó el paragolpe, otro mes le sacó la puerta, otro mes le sacó el espejito, y, bueno, qué sé yo, digamos, es observación, digamos, ¿no? Y ahora hay como una moda, si querés, pero yo no estoy muy de acuerdo con que sea una, o sea, yo creo que es una cosa que ya venía hace mucho, te nombro a gente que hace 30, 40 años hacía esto por televisión y también lo hacía en teatros, y que en todo caso ahora se puso, de alguna manera, o sea, hay un grupo de gente que lo descubre y lo hace, pero de algo que ya existía, ¿no? Y es muy, muy divertido.